Nueve años consecutivos los que la Asociación de Mujeres Cofrades animan y apoyan con premios y reconocimientos a todos aquellos cartageneros que quieren vestir Cartagena y sus balcones y los espacios por donde pasan las procesiones quieren vestirlos y ponerle ese alma desde la casa de todos los cartageneros. Así que enhorabuena a la Asociación de Mujeres Cofrades, Victoria, a ti y a todo tu equipo porque además me consta que detrás de este noveno concurso hay muchísimo trabajo detrás y lo que no es menos importante no solo es que haya muchísimo trabajo sino también muchísima ilusión por poner Cartagena bonita y por darle la posibilidad a todos los cartageneros porque engalanen sus espacios y como estaba comentando con algunos de los premiados, cinco balcones, se ponen concurso uno y son muchos los cartageneros que han adornado y cuando hicimos ese paseo, el jurado por todas las calles de Cartagena había muchísimos balcones que nos detuvimos a apreciar y a valorar que no participaban en este concurso pero sí se habían animado a engalanarnos. Y además dentro de los premiados hay algunos que repiten y hay otros que por primera vez se han sumado a este concurso, entonces daros también la enhorabuena. Siempre tengo que iniciar igual dando las gracias a nuestro ayuntamiento y a la representación de la concejalada, doña Cristina. Para nosotros este proyecto que se inició en el año 2016 fue una motivación para que Cartagena se embelleciera como muchas otras ciudades de España lo hacen cuando llega la celebración de la Semana Santa. Estábamos en falta de eso, el que las calles rindieran homenaje a esas maravillosas procesiones que tienen y que desarrollan nuestras cuatro cofradías en la ciudad de Cartagena. Iniciamos ese concurso, cada vez ha ido creciendo el número de participantes, también desde la propia asociación se creó, llevamos ya tres ediciones, un taller para un poco formar e iniciar a muchas personas. De hecho, desde ayer han salido muchos de los proyectos que se han instalado y han participado en el concurso. Esa era la idea porque queremos ser Cartagena un referente. De hecho, ya estamos viendo a través de redes sociales y de medios de comunicación que en otras ciudades también se están convocando concursos como este y entonces, pues bueno, que Cartagena haya abierto esa brecha en la Semana Santa y esto también nos hace mucha ilusión. Ha estado redactada en Cartagena el 30 de marzo de 2024. Tras la deliberación realizada por los miembros del jurado de la novena edición del concurso de embellecimientos de balcones y fachadas Semana Santa de Cartagena, el resultado de su votación otorga los siguientes premios y menciones. Primer premio dotado con 300 euros y diploma Cristo es nuestro socorro. Autores José María Alcalde Méndez y Antonio Nicolás Lorca. Yo de una manera u otra me siento, doy las gracias a la asociación por ser premiado e independientemente como miembro de la asociación, pues invito a todo el mundo a que participe. No cabe la menor duda de que tenemos una Semana Santa única, increíble y no es por el hecho de ser reglada de interés turístico internacional sino porque no solo los cartageneros y procesionistas nos sentimos muy orgullosos de nuestra Semana Santa y qué mejor motivo que engalarar nuestra casa por donde pasan estos desfiles impresionantes y tan importantes para nosotros. Muchas gracias. Seguimos con el segundo premio dotado con 200 euros y diploma Semblanza Cartagenera. Autoras Pilar Herrero García, Margarita Buenolís y María Teresa Muñoz de Luna. Tercer premio dotado con 100 euros y diploma Santísimo Cristo de la Resurrección. Autoras María del Carmen Roca Crespo y Felipa Crespo López. Pues nada, darles la gracia a este grupo tan bonito, tan bonito, con muy buena cartagenera y agradeceros mucho el haber podido colaborar. Continuamos con el diploma al más original, Camino a Jerusalén, cuyos autores son Santiago Ferrer Jiménez y Antonio Ferrer Jiménez. Bueno, en realidad el escaparate no iba a ser eso, iban a ser simplemente los playmóviles que tenemos hechos de toda la Semana Santa puestos en una mesa para demostrar un poco la creatividad también que hemos tenido durante mucho tiempo, durante la pandemia, todo el tiempo que nos dio, que dio de sí, ese tiempo de estar encerrado. Pero en un momento de una pequeña locura le propuse a mi hermano, oye, si hacemos una procesión con las casas que tenemos, hubo que buscar las casas porque no estaban ni montadas, y si hacemos una procesión, venga, hacemos la procesión, luego ponemos las casas, luego, que si las palmeras, luego, que al final medimos hasta la abuela Loli, que la podéis ver con un carrito, todavía está puesto, la podéis ver con un carrito en una de las calles, el monumento al procesionista, los detalles de dentro de las casas, una madre vistiendo a su hijo de hebreo santiagista, no podía ser de otra forma, y una abuela vistiendo a su nieta de samaritana. Esos detalles son los que, luego, las banderas, pues, quisimos demostrar y también hacer un guiño al concurso de engalanamiento de fachadas con las banderas, poniendo también las banderas, intentando llenar todos los balcones que tuvieran las casas, pero, bueno, nada, eso, en un par de días, es verdad que se hizo en un par de días, pero con mucho trabajo y muchas horas. Cumpliendo con las bases del concurso, también se hace entrega de los diplomas de participación a cada uno de sus participantes, Vamos a empezar con Pablo Acosta Martínez, que está aquí con nosotros, por el balcón denominado Madre, cúbrenos con tu manto, señora de Lunes Santo. Que he hecho muy buenas amistades en este taller, que he conocido muy buenas personas, que he conocido muy buenas personas, que esta Asociación de Mujeres Cofrades, que, eso, me repito, que hay muy buenas personas y espero seguir y que vivamos más buenos momentos de los que hemos vivido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!